La primera novela de Álvaro García, ex ministro de economía, político, pero también reconocido y premiado letrista de Murgas, que bueno, incursiona en el mundo de las novelas. Una novela policial, es un thriller, pero en el ámbito de carnaval. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿cómo surge esto que es de los que viste en el 97? Y recién ahora sale a la luz. Sí, a partir del 97 tuve la idea. Bueno, estas cosas, cada cosa tiene su momento, ¿no? Y realmente tenía una primera versión, un primer borrador terminado, 2002 más o menos. Entonces es un policial en carnaval, arranca el día del desfile, termina la noche de los fallos, que se da en el ámbito de la década del 90, por esas mismas razones. Y bueno, todo este último periodo de la pandemia me permitió retomarla, la tuve allí muchos años, la compartí vía... Ese fue el detonante, la pandemia. La pandemia sirvió, generó más tiempo para poder mirarla con más profundidad, pero hubo algunos otros detonantes, ¿por qué? A lo largo de estos años la fui compartiendo con amigos y amigas. Y en uno de esos envíos, previo a esos envíos, sale una novela similar, que se llama El carnaval, todo se sabe, de Gonzalo Camarota. Y me cruzo un día con Gonzalo y le hago mención de que, mirá, Gonzalo, está buenísima la novela, la compré, la leí y yo tengo una escrita ya hace tiempo. Le digo, no te pienses, si algún día la edito, no te pienses que te copié. ¿Qué? ¡Oh, mandámela! Se la mandé y al tiempo me hace una devolución que estuvo muy buena y por ahí, a comienzo, hace dos, tres años, comienzo de la pandemia, nos juntamos a tomar un café y me dio manija para poder sacarla. La saqué en el mismo sello, además, con Penguin Random House, en sello sudamericana. Así que estoy muy agradecido también a la editorial. La de Camarota es en el ámbito del parodismo, ¿no? Y acá es Murga. Ahí me quedé más tranquilo. Cuando la leí, que era en el ámbito del parodismo, dije, bueno, es similar, pero no coincide. ¿Cómo es mezclar, bueno, la historia de una desaparición, una muchacha que está buscando a su pareja, que es un letrista de Murga, pero que se transmite, por lo que he leído, muy bien lo vertiginoso del carnaval, con descripciones como muy realistas, ¿no? De escenas, de momentos, que quien ha ido a desfiles o ha seguido a la Murga o ve bajar o subir de las bañaderas, bueno, ve que son escenas conocidas, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, la novela tiene su argumento, pero también es una excusa para mostrar el carnaval, ¿no? Para mostrar el carnaval en el Uruguay. Y ahí tuve una cierta disquisición, inclusive en algún momento hablando con la editorial, porque, bueno, hasta dónde somos tan descriptivos, porque viene el argumento, entonces vos de repente te detenés a contar todo lo que es el concurso oficial. Bueno, y ahí hubo que hacer un equilibrio, considerando que a mí me interesaba mucho, sí, hablarle a todo el mundo, no solo a los conocedores o a las conocedoras del carnaval, sino a la gente en general, inclusive gente en el exterior, ¿no? Que pudiera leer la novela. Y, bueno, como el carnaval es una seña de identidad del Uruguay, también ser un poco didáctico, sin pasarse de la raya, ¿no? Ahora, ¿cuesta sacar al letrista de Murga de poder escribir una novela? Bueno, para mí, yo estoy muy nervioso, estoy muy ansioso a ver cómo es la respuesta, ¿no? Estoy recibiendo buenas devoluciones, se lee rápido, eso es bueno porque, bueno, la gente dice que se engancha. Y es bien distinto, ¿no? Yo, para mí, el mundo más conocido, arranqué en el 89 a escribir para Murga, sin pensarlo nunca, ¿no? Nunca estuve en ninguno de mis planes de vida, ni ese ni ser ministro de Economía, siempre digo lo mismo. Pero, bueno, es una profesión que abracé y que adoro, ¿no? Me encanta. Conozco los códigos, porque son muchos años. Esto es distinto, ¿no? Esto son, las novelas son otras ligas diferentes y son, por eso estoy un poco a la expectativa de ver cómo es la respuesta de la gente que la lee, ¿no? Claro, ¿y vos cómo te sentiste con eso? Porque, bueno, al hacer una letra de Murga, el trabajo de la metáfora, el costado más poético, es otra historia que hacer una novela, ¿no? Que enganche, que cuente, que describa, pero que sea funcional al relato que querés contar. Sí, sin duda, sin duda. Trabajé bastante planificadamente, ¿no? El tema de la planificación es un tema que a mí me abarca en varios lados, inclusive desde el punto de vista profesional anterior. Escritor de las mañanas sos. Sí, sí, ¿sabés qué? En esa época yo fui padre, entonces, claro, las noches, en los primeros tiempos de los bebés se complican. Pero hubo una rutina que tomé en aquel momento que era de 6 a 8 de la mañana, que podía tener tranquilidad, escribía. Después me iba a trabajar. Y después yo me fui a trabajar a Brasil. Y ahí fue un sprint final, porque estuve cuatro meses allá, en un aparte de hotel, preparando un poco las cosas para mi trabajo definitivo. Y estaba solo. Entonces, bueno, ahí pude terminar. Terminar esa primera versión, ¿no? El otro sprint fue ahora en la pandemia. Ahora, ¿quiénes son esos personajes? Jorge, el músico, el que también es parte de una murga, la murga de la serpentina, su novia. Sí, la murga es un poco el eje central, porque uno de los personajes es el letrista de la murga, pero sobre todo es músico. Y hay mucho del mundo de la música, hay algo del mundo de la política, hay bastante del mundo, digamos, de la economía también, de la parte, hay otros costados más, mundo delictivo, etc. Tratamos de tener una mirada bastante amplia, no restringida. Pero bueno, por algo se llama así la novela, porque tiene que ver con su argumento. Pero además hay un hecho importante. Yo tomé una retirada real, una que escribí para el año, en el 1997, para Contrafarsa, que se llama En busca de una batuta mágica. No, aparte, ¿no? No, no, al año siguiente. Al año siguiente. Y tomé esa retirada, el texto de esa retirada es parte del argumento de la novela. Me sirvió. Fue como el puntapié así para... Claro, lo usé, lo uso dentro del argumento. Es una retirada real, ¿no? Que se puede ver y escuchar. Yo tengo un blog de retiradas, las 22 retiradas que escribí, que se llama, lo encuentran en retiradasalvarogarcia.net y ahí también además de leerla la pueden escuchar porque están todas las versiones grabadas del Teatro Verano. Y además está situada en esa época la novela, no es el carnaval del 2000 y pico. No, es la década del 90. La década del 90 con todo lo que la década del 90 tenía, sus características particulares. Ahí va, ¿no sentís que pudo haber quedado anacrónico o alguna cosa, digamos, anticuada? Porque ha cambiado todo. No, obviamente está adecuado a la época, no hay celulares, por ejemplo. Entonces, la gente para hablar no puede mandar mensajes, tiene que encontrarse. O sea, es todo como era en aquella época. Entonces, está bueno porque ya algunas devoluciones, la gente más grande, ¡Uh, cómo era esto! Y recuerda, y pongo algunas anécdotas y algunos chistes. Estamos compartiendo parte del blog. Ahí va, muchísimas gracias. Algunas guiñaditas de cosas puntuales, ¿no? Pero también para la gente más joven. Eso te quería preguntar. ¿No queda como por fuera el público más joven que no puede no llegar a entender nada? Tienen que ser como el mundo sin celulares. Claro, uno piensa en 2000 como que es, a mí me pasa que es como acá nomás, pero en realidad la gente que nació en el 2000 tiene 22 años. Claro, claro, claro. No, no, para nada. Justamente iba eso, digamos. Yo creo que para la gente más joven también está buena porque va a tomar contacto desde el punto de vista más cotidiano, ¿no? Y no es solo carnavalero, ¿no? Repito, hay un montón de cosas que tienen que ver con la vida cotidiana de esa época que está bueno tomar contacto. Ahora, Álvaro, yéndome un poquitito por fuera del libro. Sí. Seguís siendo letrista de carnaval. Hablamos de carnaval de la década del 90. ¿Cómo has visto este 2022? A las murgas sobre todo. Y he visto poco, no he visto mucho. He visto cuatro murgas en una noche que fui al tablado. Voy a ver si vi al teatro de Almiérc mañana. Y bueno, vivían como siempre, digamos. Lo que vi me gustó. Bueno, algunos conjuntos que a veces no me gustaban, me gustaron. Otros al revés. Pero es natural, digamos, ¿no? Es un año especial, ¿no? El año pasado no hubo. Es un año especial. Había mucho hambre de carnaval, ¿no? Realmente el carnaval es una movida tan grande que, bueno, la gente estaba con mucha expectativa porque fue muy duro el año pasado. Es histórico, ¿no? Que no haya habido carnaval. No es la primera vez, pero ya había sucedido. Pero es duro, ¿no? Es duro. Entonces había mucho hambre de carnaval y mucho material también, ¿no? Es que eso mismo, porque hasta 2020 era un gobierno de izquierda. Ahora es un gobierno distinto. Claro. Hay mucha... Y dos años para decir cosas, ¿no? Que se acumulan, se acumularon. ¿Hay una crítica excesiva al gobierno? No, yo creo que no. Me han hecho esa pregunta varias veces sobre la politización del carnaval. El carnaval siempre fue político, digamos. Bueno, la ironía, la sátira, a los gobiernos le han pegado en toda la historia, ¿no? Hay quienes dicen que critican más ahora a este gobierno que a anteriores. No. Yo creo que hay gente que no va al carnaval y seguía por... De repente... Yo he ido siempre... Y los 15 años del gobierno del frente, capaz que al principio no tanto, pero después, los últimos 10 años, hubo críticas feroces, muy duras, ¿no? Muy duras. En algún momento me he ido amargado el tablado porque, ¿qué pasa? Uno tenía un poquito más de información, conocía algún tema y veía alguna injusticia ahí en lo que se decía. Claro, siempre tiene que haber una responsabilidad de los letristas a la hora... Como en todas las órdenes de la vida, ¿no? Como lo tenemos todos. ¿Y ahora no puede estar pasando lo mismo? ¿Y el gobierno sentirse un poco atacado de más? Claro, pero bueno, está. Hay que tomar quina, ¿no? Como dice el dicho. Así que, como había un videíto de Tabaré Vázquez que salió el otro día, que estaba, me parece... De 2018. La postura correcta. Y bueno, hay que aguantar. Hay que aguantar las críticas, porque cuando se está en un lugar público... El carnaval también es caricatura, ¿no? Y la caricatura siempre potencia... Cosas que pueden ser injustas, como herir sensibilidades. A veces es difícil superar la caricatura real, ¿no? A veces hay situaciones que son tan parodias que es difícil superarla. Álvaro, ¿dónde se encuentra el libro? Porque también está disponible en medios electrónicos, como e-book. Sí, 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 sí. Bueno, en la página de la editorial están todas las posibilidades, inclusive para la gente del exterior, que me han consultado, de cómo adquirirlo. Están todas las librerías. Si no llegan a encontrarlo en alguna librería, como me ha pasado en algún lugar del país, que me han dicho, inmediatamente hay vendedores en todos lados, o sea que se habla con la editorial y se contactan. O sea que no debería haber ningún problema como para obtenerlo. Este es el primero de una serie de libros. Esperemos que no lleven tanto tiempo, ¿no? No, tanto tiempo seguro no van a llevar si existe alguno más. Vos sabés que no lo sé, pero hacía tiempo que tenía un proyectito ahí de recorrer un poco el siglo con alguna escritura, ¿no? Y esto, justamente, la aclaración de que es de la década del 90, que a mí me parecía importante hacerla, me lleva a pensar, bueno, capaz que se puede escribir algo tres, cuatro décadas para atrás o tres, cuatro décadas para adelante, ¿no? Algunas precuelas o secuelas, y habrá que ver. Pero eso lo dirá el tiempo y cómo vaya funcionando la cabeza. Muchas gracias por estos minutos. No, a ustedes, por favor. Queda hecha la invitación, entonces, para disfrutar de Escuchar la Murga. Un televidente nos llamó que lo está escuchando, que lo está leyendo y le está gustando. Bueno, me alegro mucho. Así que, bueno, les proponemos a ustedes también... Espero que no sea pariente. Eso no le preguntamos. Escuchar la Murga, el libro, la novela, thriller de Álvaro García, situada, entonces, en el ámbito del carnaval. Cerramos por aquí la entrevista. Ya son las 10 de la mañana, 14 minutos.